Música Mi cuadra cubana Yo quiero ofrecerle un canto valiente Que el equipo entero tendrías Más corriente Yo quiero decirle Lo que tú ya sabes Que el equipo te ama Que nunca es tan triste Porque de nombrarte la Más en la mar Música Sube en el cielo y ya Fue estrella Música Que si tan chula eres Un encanto Patria Música 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 Que viva la reina Que viva la reina Que viva la reina Música 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 Música